Invitamos a Lendakari a quedarse en el escenario, puesto que ahora vamos a entregar tres premios FP Euskadi a tres personas que han dedicado toda su trayectoria profesional que se han dejado la pieza. De formación profesional de Euskadi a la FP Euskadi, a tres personas que han dedicado toda su trayectoria profesional que se han dejado la pieza a lo largo de los años en favor de la formación profesional, desde la puesta en marcha de los proyectos de calidad y mejora continua, desde sus cargos de director y viceconsejero de formación profesional y durante estos últimos años como director de técnica, premio FP Euskadi para Iñaki Mujica. Desde sus cargos de director y viceconsejero de formación profesional y durante estos últimos años como director de técnica, premio FP Euskadi para Iñaki Mujica. Un reconocimiento por parte de este Congreso y del Gobierno Vasco a Iñaki Mujica por su labor. El segundo premio FP Euskadi se entrega en reconocimiento a la gran labor que ha desarrollado a lo largo de los años y por el extraordinario trabajo que ha realizado trasladando la imagen y los proyectos de la FP de Euskadi a nivel internacional. El segundo premio FP Euskadi para José Luis Fernández Máuret, premio FP Euskadi para José Luis Fernández Máuret. Bueno, son premios muy emotivos porque al final somos una gran familia, ¿verdad? El tercer reconocimiento, tercer premio FP Euskadi, dice así, por toda una vida dedicada a la FP, por su labor como impulsor de técnica y posteriormente su director, habiendo sentado las bases que han permitido que técnica haya alcanzado las cotas de reconocimiento actuales, premio FP Euskadi para José Luis Fernández Máuret. Felicidades a todos ustedes por los premios que han recibido de mano del Endacari. Ahora vamos a sacar una fotografía. Y por esa razón les otorgamos estos premios para reconocer su buena labor. Vamos a cederles el micrófono a los protagonistas. Muchas gracias al mundo de la formación profesional por este premio. Endacari, Jauna, consejeras, diputado general, Jorge, todos los amigos de la formación profesional, gracias, muchísimas gracias. Ánimo a seguir remando juntos y a poder ser a la vez. Es que ricasco. Para mí, un día de acción de gracias de alguna manera. Muchas gracias al mundo de la formación profesional. Gracias. 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 Gracias.